¿Qué tal? Recibimos hoy en la bolsa de motriz a José María Luna, que es director de análisis de Profimiafi. Lo hacemos la semana posterior a que la Reserva Federal decepcionara todo el consenso de analistas al decidir dilatar algo más en el tiempo el conocido como TAPERIN, ¿no? La retirada de estímulos progresiva y paulatina de los mercados, que finalmente no se ha producido. Así que vamos a comenzar preguntándole por ahí. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, al final no se ha producido y esto qué consecuencias traerá ahora mismo. Bueno, efectivamente, la mayor parte del consenso aseguraba que la Reserva Federal iba a empezar ya a actuar. Yo creo que era bueno que hubiera actuado. Yo creo que el mercado ya estaba preparado a ello. Es decir, la retirada paulatina de esos estímulos de liquidez que se transforman en estímulos a los mercados financieros. Quizás la Reserva Federal norteamericana ha preferido, en primer lugar, ir poco a poco en esa retirada de estímulos para no dañar el crecimiento económico norteamericano. Teme que esa retirada tenga su efecto negativo, como ocurrió en mayo-junio, con la subida o el repunte de los tipos de interés en Estados Unidos. Y eso, evidentemente, dañará o lastrará al mercado inmobiliario norteamericano, que es uno de los sectores que más espujantes están y que más empleo están creando. Evidentemente, ahora queda saber cuáles son los próximos movimientos de la Reserva Federal. Yo creo que antes de que acabe el año, probablemente, algo de esos estímulos vaya retirando. No creo que el señor Bernanke, al final, decida dejarle ese rol al que le vaya a suceder, a la persona que vaya a representar a la Reserva Federal. Los inversores están preguntándonos dónde posicionarse, evidentemente, con esta barra libre de liquidez por parte del Banco de Japón, Inglaterra, Estados Unidos, sin duda alguna también por parte del Banco Central Europeo. Quizás el activo que sigue o sale ganando desde esta situación, sin duda alguna, es la renta variable. La renta variable sigue impulsándose a los inversores a buscar riesgo, dado que la rentabilidad que ofrecen en estos momentos los activos de renta fija, sin duda alguna, es muy pobre, sobre todo la renta fija pública norteamericana o incluso la privada, la renta fija pública de países como puede ser Alemania o Finlandia, y hay que buscar otras alternativas. Y esas alternativas, donde mejor uno puede encontrarla, precisamente, es la renta variable. La renta variable es donde están fluyendo muchos fondos, mucho dinero, hacia la renta variable, principalmente a la renta variable europea, y también viene un poco respaldado por la cierta recuperación económica, por supuesto, de Estados Unidos, pero también, por supuesto, en el caso de Europa, que, bueno, pues deja un poco atrás la recesión económica y empiezan algunos países a ir tirando. También ha sido un balón de oxígeno, que duda cabe, para todas las inversiones en emergentes. Vimos como, efectivamente, el anuncio de esa posible retirada, dado esa fecha de caducidad en el tapering, en el caso de la Reserva Federal, cómo afectaba a las divisas de muchas economías emergentes, y eso desestabilizó en los meses de junio, julio, a muchas inversiones en estos mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Bueno, pues quizás es el eslabón más débil, sobre todo en aquellos países, con problemas estructurales, y, al final, habrá que ser muy selectivos a la hora de posicionarnos en los mercados. Pero el que sale ganando, sin duda alguna, es la renta variable en estos momentos, precisamente, porque, bueno, la liquidez sigue estando ahí, la fiesta continúa, y, bueno, pues sigamos tomándonos esto, ¿no?, pues como lo que es, ¿no? Hay otro mensaje que sorprendió también esta semana, es el mensaje del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que habló muy clarito de la posibilidad de una tercera barra de liquidez a la banca, los denominados, técnicamente, digamos, LTROs. ¿Qué le parece esta opción? Bueno, yo creo que ahí, igual que lo que está haciendo la Reserva Federal, de intentar ganar tiempo, en el sentido de la Reserva Federal, como decíamos hace un momento, lo que trata es que, como no hay problemas de inflación en estos momentos, salvo que por alguna crisis geopolítica se disparase el precio de las materias primas, como no hay un problema ahí, con lo cual, bueno, pues la inflación está controlada, tanto la subyacente como la inflación, vamos a fijarnos si somos capaces de generar empleo. En el caso de Europa, precisamente, es no dañemos lo que parece ser que empezamos a dar los primeros pasos de la salida de la recesión económica y, en paralelo, dado que, bueno, los bancos todavía, sobre todo los bancos periféricos, todavía acumulan problemas, pues vayamos ayudándoles, ¿no? El LTRO2 tenía una fecha también de caducidad y, evidentemente, muchas entidades financieras, sobre todo españolas, que han sido las que más han utilizado este mecanismo, pero también otras, como pueden ser italianas, han estado, bueno, pues inyectando, recibiendo esa inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo. Tener que devolverles, y con un mercado que todavía no fluye con una liquidez suficiente, pues lo que se trata, si al final se aplica, es de ir ganando tiempo para que el mercado se vaya normalizando, para que el mercado, para que la economía, bueno, pues pueda crecer, se pueda ir transmitiendo el crédito a las pymes y a los ciudadanos y, evidentemente, eso al final genere demanda interna, que es lo que necesariamente pasa para que, bueno, pues la economía europea pueda salir de la situación en la que está y se rompa ese bucle que hay de los bancos comprando deuda pública para, bueno, pues para realmente, bueno, pues sanear precisamente los problemas tan difíciles o complicados que acumulan muchos países periféricos, con lo cual, bueno, será una medida bien recibida, sin duda alguna, por la banca y, sin duda alguna, también por los mercados de renta variable, precisamente, que siga esos estímulos de liquidez. Lo que pasa es que, insisto yo mucho, esto de jugar con los estímulos de liquidez, al final puede tener problemas. Y no solo por la hiperinflación, sino que, al final, nos acostumbremos a que, bueno, como hay unos bancos centrales que siguen inyectando liquidez, bueno, pues las reformas que tienen que llevarse a cabo no se llevan. Y en ese sentido, yo creo que no solo la decisión de la Reserva Federal ha sido importante, ¿no?, y ha pillado a mucha gente con el pie cambiado, sino también las elecciones en Alemania, que, bueno, pues la elección de, o la reelección de la señora Merkel, al final lo que está impulsando, precisamente, es que los gobiernos europeos sigan con sus programas de reforma, porque no hay otra forma, no hay otra forma de conseguir generar la confianza, reducir el gasto público y estimular, precisamente, la inversión privada, que es la que nos puede sacar del problema que tenemos en estos momentos. Es verdad que, bueno, inversión privada, pero sobre todo las empresas, ¿no?, el consorcio central. Son los que generarán, sin duda alguna, las oportunidades. Son los que generan en los puestos de trabajo, no el sector público. Creo que, desde luego, están todos de acuerdo en eso, porque el consumo, desde luego, de momento, al menos en el nacional nuestro, está bastante decaído. Muy tocado. Hablábamos de bancos, es inevitable preguntarle si ya definitivamente considera que es momento de invertir. Yo creo que se lo preguntamos, si no quincenalmente, si al por lo menos mensualmente. Bueno, pues sí, es una pregunta recurrente y es lógica que se produzca, ¿no? La banca española, poco a poco, va saliendo de los problemas que tiene, ¿de acuerdo? Y la banca internacional, también. A nosotros, de hecho, nos gusta más, hoy por hoy, la banca norteamericana, donde se han hecho mucho más los deberes, y, en ese sentido, la banca es un sector que lo que hace es beneficiarse, precisamente, de una recuperación económica. Es un sector que vive del ciclo económico. Si hay una recuperación de la economía, de la macroeconomía, los bancos, sin duda alguna, bueno, pues pueden estar con un... vivir en ciertos alivios, ¿no? Y ver, bueno, pues que las tasas de mora se pueden ir reduciendo, ¿no? Y los problemas de liquidez se van salvando. Eso ha ocurrido en el caso de Estados Unidos, ¿no? Poco a poco se han ido recomponiendo los balances en la banca norteamericana. Ahora falta la parte europea, y sobre todo, la parte del eslabón más débil, que es en el caso de los países periféricos, y en nuestro caso, aún todavía tenemos un largo recorrido, que tenemos una cierta travesía del desierto. ¿Se han hecho cosas positivas? Sin duda alguna. ¿Que España, el año que viene, podemos estar, bueno, pues en ratios de crecimiento de PIB cercanos al 1%? Pues puede ser, puede ser una realidad, incluso, a lo mejor quizás, mejores datos reales de los que ha estimado el Gobierno a la hora de hacer los presupuestos generales del Estado que va a presentar, ¿no? Y eso, sin duda alguna, es bueno para la banca en general. Lo que pasa es que ahí sí que hay que ser muy selectivo, porque yo creo que todavía hay muchas entidades financieras, sobre todo, muy focalizadas en el mercado nacional, que posiblemente van a tener que hacer ampliaciones de capital para, bueno, si no hay problemas de liquidez, precisamente por esos programas de inyección de liquidez del Banco Centro Europeo, sí ir mejorando la solvencia de las propias entidades financieras. A mí me preocupa la tasa de mora, me preocupa, sin duda alguna, que el ratio que hay en estos momentos de depósitos frente a créditos es todavía muy elevado, es decir, el ratio es impresionante, estamos hablando de ratios de en torno al 130%, es decir, necesitan las entidades, bueno, pues seguir mejorando esos ratios y claro, si mejoras esos ratios, ¿cómo se va a transmitir crédito a las pymes y a los ciudadanos que están precisamente en un proceso de desapalancamiento? cuando precisamente es el sector público, es el Estado, sobre todo el Estado central, pero también las autonomías quien sigue endeudándose, ¿no? Y en ese sentido es un problema. Por lo tanto, si vemos con mejores ojos el sector financiero, el sector financiero español, si vamos poco a poco recuperando, bueno, pues vamos entrando en datos positivos de crecimiento económico, lo van a ir recogiendo nuestra banca, ahora bien, siendo muy selectivos a la hora de seleccionar qué entidades financieras nos gustan más, menos. Nosotros, por ejemplo, nos gusta más hoy por hoy el sector asegurador, por ejemplo, que el sector bancario. Por eso digo que hay que ser muy selectivos a la hora de entrar en el sector financiero. Bueno, el sector asegurador, que para quien no lo sepa, está muy ligado siempre a las entidades financieras, más que nada, porque la mayor parte de aseguradoras pertenecen a los bancos. Cerramos con recomendaciones de cara a final de año, porque estamos ya en la recta final de este tercer trimestre del 2013. Es momento quizás de hacer un poco balance de quién se confundió o no cuando arrancó enero, porque yo creo que se han producido cosas que nadie esperaba, pero de aquí a lo que queda, hasta diciembre, ¿dónde se posicionarían? Pues sí, es curioso, porque en estos dos o tres últimos días he oído a muchos analistas y casas de gestión que igual que otros años es aprovechemos el último trimestre para cerrar lo mejor posible lo que se llama el maquillaje de carteras intentemos presionar para intentar cerrar un buen año. He oído en esta ocasión vamos a intentar consolidar lo que ya llevamos ganado, porque efectivamente el comportamiento que han tenido muchos índices de bolsa y quien lo haya aprovechado pues sus carteras estarán yendo muy bien. ¿Qué estrategia podemos recomendar en estos momentos de cara a lo que queda de 2013? Vamos a ir por parte por activos. En primer lugar, renta fija. Miren ustedes, renta fija poquito. Hay poco donde rascar poco valor añadido que nos puedan aportar en estos momentos. Ya lo decía antes, yo veo más peligroso ahora mismo estar en deuda pública norteamericana o deuda pública alemana por la posibilidad de repunte de tipos de interés y eso va a tener un efecto negativo sobre los precios en este caso de las inversiones en bonos y lógicamente en fondos de inversión que estén posicionados ahí. Con lo cual, en renta fija ser muy selectivos y sobre todo a la hora de ser selectivos prefiero estar en la deuda pública periférica, fundamentalmente deuda pública española. Aunque queda poco recorrido, la realidad es que como posiciones más tácticas todavía se puede ganar dinero y siempre apoyando a esos fondos de renta fija pública periférica son depósitos. En estos momentos todavía consiguen depósitos de entidades financieras de primer orden cercanos al 2,50-3% que eso hace a esos productos muy interesantes frente a los depósitos tradicionales y a través de buenos fondos de retorno absoluto. Eso para la parte más defensiva, es decir, deuda pública periférica, retorno absoluto y fondepósitos. Y para la parte intermedia de la cartera, ¿dónde nos centramos? En mixtos de renta fija, sobre todo mixtos de renta fija europea y con una peculiaridad que sean algo flexibles, que puedan estar ahora mismo en porcentajes en torno al 20-25% en renta variable europea, pero como esperamos que haya ciertas correcciones en los mercados de renta variable, capacidad de ir reduciendo el peso de la bolsa. Esa es la clave para la parte intermedia de nuestra cartera. Y luego, para la parte más agresiva, fondos de renta variable europea, sobre todo productos que estén muy ligados a sectores industriales, tecnológicos, es decir, todo aquello que favorezca esa cierta recuperación de la economía europea y toda esa barra de liquidez que hablábamos al principio. Ahí, en la renta variable europea, mejor que fondos índices, fondos oportunísticos. Y la parte de renta variable norteamericana, sin duda alguna, fondos de renta variable sobre todo también muy centrados en banca, en el sector tecnológico, en el sector energético, en el sector inmobiliario, porque sin duda alguna también es otro de los sectores que sale ganando sobre todo por ese retraso en la retirada de estímulos. Japón, sí, sobre todo para inversores agresivos y muy agresivos, creo que puede ser interesante. Y luego, la renta variable emergente solo para inversores dispuestos a asumir riesgo y que su plazo de inversión sea de largo plazo. Digo esto porque ahí de nuevo hay que ser también selectivo, posiblemente vamos a volver a ver turbulencias, no es lo mismo la situación que están viviendo países como puede ser China, donde parece ser que deja también atrás esa posibilidad de un aterrizaje fuerte, ese hard landing, sino que es más un aterrizaje más suave. Y en cambio, hay países en Latinoamérica, como puede ser el caso de Brasil, donde posiblemente puedan de nuevo volver a sufrir. Con lo cual, siendo muy selectivos, pero solo para inversores muy agresivos y de largo plazo. Bueno, pues esa distinción de carteras que siempre es importante. Gracias José María Luna por estar con nosotros. Sí, un placer. Y ya le vemos a la vuelta, yo creo que ya ha arrancado el tercer trimestre del año, vamos a ver cómo terminamos 2013. Ya saben que nos quedamos hoy con este análisis de fondos de inversión de la mano de Profimeafe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!